El taller de periodismo audiovisual se hace presente en el inicio de la Semana Cultural del Instituto Alonso Tercilla para cubrir el foro de Realidad y Posverdad que contará con la presencia de grandes invitados. El lunes 23 de abril, el Salón Rojo fue el anfitrión del foro Realidad y Posverdad que convocó a los estudiantes de enseñanza media y contó con la presencia de destacados profesionales de las comunicaciones, actividades marcadas en la Semana Cultural del Establecimiento. Los expositores interactuaron con los alumnos sobre puntos de vista y temáticas de su interés, generando una rica instancia de debate. Asimismo, nos contaron en simples palabras lo que es la Posverdad. Ignacio, en palabras simples, ¿qué es la Posverdad? La Posverdad para mí es una nueva táctica de la propaganda política que llegó para quedarse y que encuentra su fuerza en las redes sociales. Es una opinión que, a fuerza de carecer de argumentos, de hechos tangibles, usa la opinión personal y la emocionalidad del receptor del mensaje para interpelarlo a dirigir la conducta al voto que desean o la idea que quieren transmitir. También sobre el rol de los medios de comunicación en la actualidad. ¿Cuál es el rol de los medios en la sociedad actual? Informar, informar lo más claramente posible, con la mayor veracidad posible, con la mayor objetividad posible. Aunque si ustedes me apretan un poco, lo de la verdad y lo de la realidad y lo de la objetividad puede estar un poco en discusión incluso entre nosotros los periodistas, porque la verdad finalmente está entre lo que todos estamos construyendo. Hay una mirada editorial sobre las cosas. Lo importante es que esa mirada editorial no tienda a modificar la realidad final. Esa es nuestra principal responsabilidad. Además de cómo nuestra generación afronta la Posverdad. Concretamente, Matías, cómo nuestra generación puede afrontar la Posverdad. No hay mejor remedio para la Posverdad que instruirse mucho, que leer mucho, que estudiar mucho y que contrastar distintas versiones para poder tener... Igual no se puede equivocar, igual le pueden meter el gol, porque en Posverdad es muy bien construida. Hay gente muy inteligente detrás de la Posverdad. Hay gente muy inteligente detrás del engaño, de los engaños. Generalmente los engañadores, los estafadores, los grandes cuatreros, son gente muy inteligente. Por algo llegan a engañar a mucha gente. No son tontos. Por lo tanto, el desafío es importante, es grande, es interesante. En tanto, el presidente del Centro de Alumnos se refirió al objetivo de este foro. Patricio, ¿cómo fue que se gestó este proyecto y cuál fue el objetivo que buscaba implantar en el alumnado? El foro de Realismo y Posverdad se llevó a cabo con el fin de ahondar un poco en estos conceptos que se están llevando mucho a lo que es el medio periodístico, es casi lenguaje de cada día. Aparece muy frecuentemente cuando se habla de campañas políticas, de realidades, de opiniones en general. Siempre surgen estos dos conceptos, que es la realidad y que es la Posverdad. Que es mentira, que es mentira blanca y que es definitivamente falso. Como que el objetivo de este foro era un poco aclarar, instruir un poco, generar una conversación. De hecho, ese era como el núcleo principal a lo que orientamos el foro, que era que se generara una conversación entre los expositores y el público. Por su parte, la máxima autoridad del establecimiento valoró la realización de actividades como esta. Rector, ¿cuán importante es que se realicen actividades de diálogo y debate como la que se llevó a cabo hoy día en la mañana? Todo esto obedece a una planificación expresada últimamente como provincia, Perú, Bolivia y Chile, donde decimos que la primera opción son los alumnos. ¿Qué tipo de alumnos? Alumnos protagónicos, alumnos que vayan trabajando también la inclusión, alumnos que vayan trabajando todo lo que es la defensa de los derechos de los niños. Entonces, todo esto va coherente con esos esquemas, que en el colegio por varios años no se hayan realizado, bueno, es parte de la historia. Pero repito, esto es visto con gusto, agrado. Esperamos que toda la comunidad participe del resto de las actividades de la Semana Cultural. Esta fue la nota sobre el foro Realidad y Postverdad organizado en nuestro colegio. Ojalá lo tratado acá les sirva para reflexionar.